La ciudad de Medellín En el año 1991 llegó a ser la ciudad más violenta del mundo. Cuando tomamos la decisión de sembrar los 30 corredores verdes, nos basamos en aquellas zonas donde más necesitan el aporte ambiental. Hoy con esa intervención hemos logrado reducir temperatura en más de 2 grados centígrados y ya la ciudadanía lo siente. Muchos sitios de la ciudad se habían convertido en basureros al lado de las quebradas, se habían convertido en sitios de consumo de droga porque eran sitios abandonados, aislados. Lo que hemos hecho es transformarlos en jardines. Volvieron los niños, volvieron las familias. La comunidad los cuida, les da cariño y la gente sabe qué es de ellos. Lo hacemos para la gente. Lo que hemos hecho es contratar muchos más jardineros y eso nos ha permitido capacitar a mucha gente que no tenía trabajo. Cuando uno ve las abejas, cuando tú ves los pájaros de nuevo en estos corredores donde ya no estaban, ahí es donde uno entiende que regresó la vida a donde vamos llegando con los 30 corredores verdes de Medellín. Subtitulado por Jnkoil